El Colapinto movió al mundo, no solamente a la Argentina, sino que movió al mundo. La Argentina está atrás de Franco. Como te lo dije esta mañana, creo que lo podemos comparar como el logro de campeones del mundo. Cuando la Argentina en el 2022 logró el título mundial, bueno, ahora tener nuevamente un argentino en la Fórmula 1 después de 23 años, creo que para nosotros, los que nos gusta el automovilismo, es algo magnífico. Volver a tener esas ganas de ver la Fórmula 1 y no solamente por Checo Pérez, que es mexicano, ahora por un argentino creo que es lo mejor que nos puede pasar y es una vidriera importantísima para todos los pilotos que por ahí no tienen la posibilidad económica. Con Franco yo creo que se están abriendo muchas puertas. ¿Quiénes llegan a la Fórmula 1? Porque siempre hubo algún nombre, alguien que quedó en el camino y va a decir falta de apoyo. ¿Qué se necesita? ¿Un padrino? ¿Sponsor? ¿Cómo es? ¿Es por una condición técnica? ¿Hay alguien que ve y aprueba? Para los que no conocemos nada de Fórmula 1. Bueno, Colapinto llegó netamente por talento. Obviamente tiene que tener un grupo económico atrás, una cantidad de sponsors importantes para poder llegar y cubrir el presupuesto, pero Franco llegó netamente por sus capacidades conductivas, lo confirmó el director de equipo de Williams. Encima está en Williams. Es una escudería de la Fórmula 1, la cual tiene muchísima historia, la cual tiene una trayectoria importantísima. Pero Colapinto llega a la Fórmula 1 no tan solo con talento, sino también con un grupo de sponsors muy fuerte. Y ahora tiene nueve carreras por delante y tiene que demostrar de qué están hechos los argentinos. Decías, ¿está Visa Rap metido en el medio? Claro, bueno, el Visa fue el que le dio una mano importantísima, fue el que le dio el último empujón a Franco como para poder llegar a la Fórmula 1 con un grupo de sponsors importante. Y bueno, día a día se van sumando y el teléfono de la fábrica en Williams no deja de sonar de sponsors argentinos. Hoy fue confirmado eso. Es tremendo, es tremendo. Yo quería preguntarte, Alejandro, obviamente en base a tu experiencia y para lo que insisto no conocemos mucho del automovilismo, porque eso no es una disciplina que se suele ver muy habitualmente, porque bueno, no habían muchos talentos en ese momento. ¿Cuáles son los desafíos que tiene Franco por delante y qué implica para un automovilista hoy por hoy jugar, de alguna manera obviamente figurativamente hablando, en las primeras ligas del automovilismo? No, Franco tiene que sumar experiencia, tiene que tratar de entender cómo es un auto de Fórmula 1, tiene que tratar de entender el desgaste de los neumáticos. Escuchaba esta mañana hablar sobre el tablero. ¿Puede ser el tablero del auto de Fórmula 1? Lo decía él en una nota, que le habían dado un manual para entender lo que es el volante del auto, porque tantas funciones es, digamos, por donde se maneja todo, no solamente la dirección de un auto, sino que se maneja todo, tenemos el DRS, distintas funciones, digamos, del auto, que la tiene que aprender Franco, pero tiene que sumar experiencia, tiene que dar buenos resultados, tiene que no salir a ganar, ni salir a sumar puntos, tiene que terminar, si la carrera son 52 vueltas, tiene que dar las 52 vueltas y sumar experiencia para el equipo. El domingo vamos a comprar facturas, cargamos el termo, hacemos café cada uno con su ritual, y el argentino existista va a querer que gane con la pinza del domingo. Sí, le van a exigir de todo. O sea, que termine la carrera es ganar. Sí, obvio, y si termina dentro de los 10 primeros en los puntos, sería magnífico, ya terminando 15 va a ser mejor trabajo que lo que hizo el piloto anterior que estaba en ese auto. A ver, si termina 14 ya va a estar haciendo historia dentro de la Fórmula 1 dentro de ese equipo, porque este año el piloto que estaba compitiendo antes no había terminado en una posición mejor. Entonces, Colapinto tiene una esperanza muy grande y siendo Monza, digamos, la carrera donde está debutando, que ya ha ganado en esta pista en la Fórmula 3 el año pasado. La conoce. La conoce muy bien. Ganó dos carreras en Monza, así que Colapinto tiene ahí un par de secretitos dentro de esta pista. ¿A quién le tiene que tener miedo? Me refiero a los otros automovilistas que van a estar obviamente corriendo con él este domingo. ¿De quién se tiene que cuidar? ¿A quién tiene que respetar? O sea, ¿quiénes son los contrincantes más picantes? ¿Hay mañas en eso? ¿Te ira un poquito la experiencia? El primer rival es tu compañero de equipo. Siempre. Pero yo creo que acá el único rival que tiene Franco es él. ¿El mismo? Tiene que sumar vueltas, sumar kilómetros, experiencia y así poder tener la puerta abierta en el 2026 cuando nuevamente el mercado de pases de la Fórmula 1 de los equipos vuelva a abrirse y así poder tener una butaca parecida. ¿La marca y el auto acompañan? Más o menos. Ahí. Es un equipo de media tabla en circuitos rápidos como Monza. Sabemos que pueden andar muy bien por la velocidad final, pero no es un equipo que pretenda ganar. Ni siquiera debutó, ya le tiraron los sumajes. Bueno, te lo preguntamos hoy, ¿no? ¿Por qué ya hay tanto cruce verbal? ¿Es tanta la pica o tanto vale ese lugar que se ha ganado hoy? ¿Sabes qué pasa, Cristian? Que son tan solo 20 lugares dentro de la Fórmula 1. Y hay cuántos pilotos hay en el mundo. Y Franco Colapinto es uno de esos 20. Y es argentino. Entonces, creo que todos nosotros, desde Jojo y desde Argentina, de todos lados, tenemos que apoyarlo. Y hoy empezaron a salir banderas de Argentina en las transmisiones de una manera impresionante. Así que Franco es uno de los 20 y tenemos que apoyarlo. Maravilloso. Bueno, el domingo hay planes. Arrancamos temprano a la mañana. Monza, pantalla de Canal 4, volumen alto. Sí, por supuesto. Mates, mesada y al mediodía, asado y ahí cita. Vuelve el automovilismo provincial. Asado y te esperamos el domingo para comer con nosotros. Bueno, es la primera fecha de la Copa de Oro en el circuito Víctor Obril de la Ciudad del Carmen. Así que es una fecha especial, carrera con pilotos invitados. En este caso, por ejemplo, yo sería el piloto titular y yo tengo que llamar a otra persona, a otro piloto que corra conmigo la segunda final. En este caso va a ser mi papá. Así que vamos a poder disfrutar un domingo en familia que hace mucho no corro con él y me doy ese gusto. ¡Gracias! 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 Gracias.